¿Qué es la importancia de la enfermedad sanitaria? Y además por este proyecto que nos propusiste y pusiste sobre la mesa, que sin duda es de los proyectos que más me encantan, como ya lo he dicho, es prácticamente única la escuela, en Michoacán por supuesto que es la única, pero también en el país de las pocas que hay. Entonces eso me alegra mucho. Gracias por acompañarnos, desde luego tu equipo, tu síndica, tus regidoras, regidores, a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias Héctor por venir, secretario de Educación. A la señora diputada Araceli, muchas gracias Chelli. Y al diputado Lupillo, más familiar para nosotros de Lupillo. Al señor presidente de Huiramba, muchas gracias. Al director del centro, pues como no, hermano, te hizo justicia la revolución a partir de ahora. A todas, a la presidenta del sistema de ir municipal, a mis compañeros del gobierno del estado, al gabinete, al ingeniero Osvaldo y a demás compañeros funcionarios públicos aquí presentes. Cabrón, con ese bozal no te conozco. Waldo, muchas gracias, también expresidente municipal. A todos, ya saben que tengo especial aprecio por mis amigas y amigos de Tincambato. Siempre es rato venir a visitarlos, estar acá. Hoy aproveché esta visita con doble propósito. Empezar con ustedes, arrancar esta obra. Y además también saludar al padre que me dijo que todavía va a estar por acá, el padre Sergio. Sergio, Sergio. En fin, déjenme decirles que de verdad me alegra mucho que hayamos podido hacer un ahorrito, bueno, aplicar un dinero en esta obra tan importante. Es muy emblemático para Tincambato el tema de la música. Aquí hay muchas bandas, y bandas buenas, bandas de música, no bandas de cabrones, sino bandas de música, pero bandas de adevedas. Este, la Chirimoyo, este, ¿cuál otra? Odisea. Y muy buenos músicos. Entonces, desde niños hasta adultos, compañeros destacados, y de acá vocalistas muy buenos que han cantado con grupos muy famosos en el país, también originarios de aquí de Tincambato. Es decir, hay mucha historia en torno a la música. Entonces, en honor a ello, y siendo congruentes, pues es en justicia construirles las aulas, el plantel de la Escuela de Música de Tincambato. Esta es una de muchas obras que estamos proyectando, que hemos venido haciendo con el municipio. Les vamos a ayudar para el tema de los colectores, para el sistema de saneamiento, y desde luego estamos trabajando también para remodernizar y arreglar la planta de tratamiento de aguas residuales, que es un asunto crucial. Lo mismo que en algún momento luchamos a andar en el empaje de aguacate, que espero siga consolidándose la empresa, para evitar intermediarios y que sean los compañeros productores los que puedan vender su producto. También, este, vimos, nuevamente relanzamos la reserva, ¿verdad, chino? Este, acá del ejido de Santiago de Tincambato. Cada vez que te encuentro te veo de otro modo, cabrón, ¿qué chingas te haces tú? Este, entonces, ¿eh? Y ahora está más joven. El otro gran tema es, no lo vamos a dignificar el centro de salud, te lo vamos a sustituir. Decir, vamos a hacer un centro de salud nuevo, bonito, aquí en Tincambato, para atender la salud de los habitantes del municipio. Seguramente vieron las imágenes, ayer entregué otro en Tlampujagua, una obra extraordinaria, y hace una semana entregamos otro en Lagunillas, como bien decía el presidente Nelson. Entonces, vamos a sustituirlo, porque son centros de salud ya muy viejos, deteriorados, que son insuficientes ya. La mayoría de los centros se construyeron hace más de 50 años. Entonces, ya están rebasados y desbasados por el tiempo. Todos nuestros centros de salud, ahora que estamos entregando, son modernos, las instalaciones, el equipamiento, la tecnología, porque ahora todos los equipamos con tecnología de punta, para trabajar ahora con telemedicina, y además como un mecanismo alimentador de nuestro centro de inteligencia en salud, que es el único que hay en México, de esa naturaleza, que nos permite estar tomando decisiones con oportunidad, máximo ahora en el marco del problema del coronavirus, pues eso es muy oportuno. Entonces, lo vamos a hacer muy bien. Yo espero, le dije a Nelson, porque así me dijo la secretaria, que tardaríamos más o menos un mes en toda la tramitología, hay que hacer la licitación correspondiente, para que todo quede transparente y muy sustentado, pero eso ya es un compromiso, no se cuenta con ello. Y entonces regresaremos nuevamente a Tingambato a dar el banderazo de arranque de la construcción de ese centro, para que en diciembre se los estemos entregando terminado y equipado. Ese tiene que ser el compromiso. Y entre otras cosas que vamos a seguir trabajando, con el municipio, con el presidente, con el equipo, también hace unos días estuve por acá al secretario de Cultura, entregándoles instrumentos musicales a los niños, tenemos un programa de entrega de equipos, instrumentos musicales, para que los niños, pues sigan desarrollando sus habilidades artísticas. les entregamos dos teclados y libros, 500 libros, entre otras cosas que se han estado trayendo para Tingambato. Bueno, ya nos explicó Lupita cómo va a quedar la casa, un aula de usos múltiples, un aula didáctica, su barra perimetral, su patio cívico, el pórtico, esto para que quede muy bonito. Y vamos a ver lo de la calle. nos llevamos los datos, ¿no, Grecia? De la calle que dijo el señor presidente municipal, para que... Esta también la vamos a hacer aquí. Ah, es de las horas de la región. Bueno, este... Pero lo importante aquí es que se cumple esta solicitud, que es una... pues una añeja demanda de fortalecer la... infraestructura para este propósito, exclusivamente para la música. Hoy me congratulo que haremos el banderazo de arranque, pero más cuando vengamos a cortar el historio inaugural. ¿Cuánto nos vamos a tardar, Lupita? Tres meses. En tres meses, septiembre, agosto, agosto, septiembre, octubre, principios de noviembre. Espero que ya haya bajado un poco la crisis de la salud y vernos aquí nuevamente ya cortando el cortón del historio inaugural. Por ahora, enhorabuena por Tingambato y por los amantes de la música, por los niños, los jóvenes que tienen talento musical y que sin duda van a ser grandes músicos. ¿Cuántos son? Pero... Para equipamiento. ¿Usted me va a ayudar con un millón de cientos? ¿Oílo? Usted me va a ayudar. ¿Pero cuándo ya arrancado? No, está en 22 días. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa. Apurémosle para que ese día que vengamos al arranque demos el banderazo para el centro de salud. No me gusta mucho dar banderazos de arranque de los pozos porque luego a veces hay problemas y no hay agua. No, ya está en el agua. No, 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 no. 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 Pero aquí no tenemos ese problema porque si hay agua, entonces, si fuera el caso, pero si ya está el pozo, mejor. Entonces, nos vemos muy pronto. Enhorabuena, muchas felicidades y por el bien de los músicos y la cultura de Tingambalto y de Michoacán. Muchas gracias. Enhorabuena, el señor gobernador y el señor gobernador y el señor gobernador de las autoridades darán el banderazo de arranque. 1, 2, 3, ¡Gracias! Gracias.